Música Música Que tiene Bambam, te sigue ahí Ahí, así Que tiene Bambam, te sigue ahí Ahí, así Que tiene Bambam, te sigue ahí Ahí, así Música Bueno, sí mi gente, ya me refresqué Acabo de terminar el concierto aquí de Madrid ahora mismo Ya estoy más seguido, estoy más tranquilo Pero le estoy dando esta entrevista para informarle que este concierto ha sido Lo mejor que me ha pasado en la gira Gracias Madrid, que lo quiero mucho a todos los organizadores Y además con esta reunión, lo quiero mucho Y ha sido lo más vivo Madrid, lo quiero Música No sé que tú quieres, no digas que no No sé que tú quieres, no digas que no No sé que tú quieres, no digas que no No sé que tú quieres, no digas que no No sé que tú quieres, no digas que no No sé que tú quieres, no digas que no No sé que tú quieres, no digas que no Gente de zona Humo Productions En la casa, Fionero El próximo concierto de Humo Producciones Yo soy el talento en este momento Que más camina, que más promociona En la empresa Humo Productions Visítenos, aquí lo mismo está La banda que van van Que irá querer, pero siempre el primero El grande, Antolín El que fue fundador de los Beatles Ay, Michael Yalcio, como te fuiste sin conocerme Lo grande, chocamos en el cielo Nos vemos, Humo Productions Now here, Madrid También a Humo Producciones Que es la oficina que ha hecho posible Que hagamos este concierto Que ya son Ya vienen ya con varios artistas cubanos Que con mucha pegada Y vienen con tremendos cines Oficina Caballero, fíjense en eso Yo con Humo Productions Abriendo puertas a los artistas cubanos Sobre todo en el plano de la música Aquí en Madrid Y nos pareció una idea bonita Como hacer un concierto juntos Y probar a ver qué pasa Con los colores y los humos A ver hasta dónde se nos sube Y ahí estábamos Gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Siete Otra Un Dos Tres Como gente de zona Estamos pidiendo que sigan Humo Productions De aquí directamente Desde Madrid Gente de zona